Gracias por ver el video. Su amigo servidor, Sebastián Santeiros, llegando a sus sitios de trabajo, casas, hogares y demás, les saluda con el único propósito de llevar felicidad, alegría y esperanza. Este es el programa secreto de amor, el programa de los amantes, el programa que le da solución inmediata a sus problemas, por difíciles que sean. Usted que es una persona que no sabe qué hacer en la vida, atenta nota, oído, no se distraiga, llame a otras personas y dígales que secreto de amor y Sebastián Santeiros está al aire. Recomendar este programa es lo mejor que usted puede hacer porque aprende vías, consejos y ayudas espirituales y a su vez rompe cadenas, rompe problemas y rompe necesidades. Usted, mi querido hermano, que se encuentra en este momento pasando por una situación muy difícil, ya sea por vías económicas, porque económicamente debe dinero y no sabe cómo pagarlo. Le deben, no le quieren pagar y no sabe cómo cobrarlo. Es una persona que anda con dificultades en su hogar porque su pareja se dio cuenta que usted tiene una tercera persona o porque usted está enamorado de otra persona y no sabe qué hacer en su vida. Está en un nudo, en una encrucijada, yo le doy la solución a su problema. Yo soluciono toda clase de problemas, hago que su...